Ok chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, aquí Demba, y el día de hoy vamos a ver, vamos a reaccionar y vamos a hablar sobre todo lo relacionado a la colaboración con Angels of Death de Identity 5, que se viene ya en la esencia del día miércoles, la esencia del día miércoles va a ser la de la colaboración, y vamos a empezar primero con los datitos, ok? Ok, la de la esencia van a ser 4 skins de Rangua, las de la skin va a ser la de la Cordy, la de la Liger, la del Profesor y la del Axawoy, ok? Esta de aquí que sería la de Lawyer, la de Abraham Ray, esta va a ser de la venta, ok? Te lo van a dar gratis, así que está chido, ok? Como van a ser 4 skins de Rangua en la esencia, pues van a ser mucho más fácil de sacarlas, ok? Ya que te va a costar menos, creo que unos 860 poquitos como tal, por las 10 tiradas en lugar de los 960 que es lo típico, así que va a ser mucho más barato en realidad sacar las skins, también no te pueden tocar skins repetidas, es decir, si primero te sale la de la Liger, no te puede salir otra vez la Liger, no sin antes haber sacado la de la Cordy y los demás antes, ok? Es decir, una vez que saques a los 4 ya recién te pueden tocar repetidas, no? Pero o sea, si ya tienes todos pa' que vas a tirar más, si o no? Así que está bastante bien, que ninguna se pueda repetir, está muy 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 bueno eso de ahí, la skin del sac va a ser de paquete, ok? Es una skin, es una skin de Rangua, esto se junta con un accesorio de Rangua, ahorita mismo vamos a reaccionar, vamos a ver lo que sería la skin, va a costar 2888 Echos y 1068 para el accesorio de Rangua, van a venir en un paquete ambos y van a tener su descuentito, así que pues genial, ok? Ok, pues ahora sí que sí, vamos a reaccionar muchachos a las skins, vamos a ver un poquito más en detalle y todo eso El paquete del sac no sé si lo voy a sacar sinceramente porque no me llama mucha atención, pero sí está chido, o sea, para quien lo saque o para quien se lo vaya a comprar mejor dicho Que me presta su cuenta sería muy bueno para poder probarlo Está muy cute Wow, el sac bro, miren la animación del Rick, pero bro, como el Kami, miren, 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 espérate, esta es o no? Sí, esta es, esta es Esta es, miren, miren, watchen, watchen Por fin el Ripper usando su bodaña, bro, por fin Loco, si no era para el Nightwitch, pues bueno, ya tenían que hacerlo para el Ripper, ¿eh? Al menos me alegra de que hayan utilizado, de que hayan, este, cambiado las animaciones y demás Ahorita van a ver Sí, porque en el Sol de Misery ni siquiera la utiliza, ¿sabes? La bodaña la tiene adorno Cómo se ríe, bro También le puse una nueva voz Ese es el accesorio de Rangual, el cuchillito Wow, mira cómo pega, bro, mira cómo pega con la voz Está genial, ¿eh? A ver, te puede confundir un poquito porque como que estás acostumbrado a que pegue con la garra Y esta vez pega con la voz, no sé Eso sí, el diseño me parece un poquito simplón, a decir, ¿verdad? Pero es el personaje, ¿sabes? O sea, nada puedes cambiar, ¿no? Es el personaje tal y como es Y ya, ¿no? Pero se agradece el detalle de la voz Sale como una especie de onda Como una especie de... Sí, sale como una especie de ondas de... Olas, ¿no? Del mar, como tal Sí, sí, sí Pues ahí está, ¿eh? Este es King para el Profesor Este es para el Profesor Profesor luego de la cirugía de plástica, ¿sabes? Eh, es un skin que en la persona no me gusta No me gusta en realidad Y la del Axe Boy, bro La del Axe Boy está genial Wow, no me digas que la del Axe Boy En lugar de un árbol Es una lápida Loco Loco, ¿qué es una lápida, bro? Que no es un árbol Que es una lápida Ahora sí quiero la... Ahora sí quiero la skin de Lax, wey, bro Ahora sí quiero la skin de Lax, wey Oh, mira cómo camina Está bien chistoso Camina chistoso Jeje Wow, la del Acordi, bro La del Acordi también la quiero Tengo muchas skins para el Acordi Pero nunca son suficientes Está muy... Está muy bonita Esta es gratis, esta es gratis Esta es la del Lawyer Esta es gratuita Oh, tiene... Cuando utiliza el mapa Oh, le salen este... Oh, miren esto de aquí No creo que sea un emote o sí O a lo mejor sí es un emote, ¿no? A ver, utiliza su esa Oh, mira cómo la carga el Reaper Jeje, mira cómo la carga No sé si es por el accesorio este o... No sé Como un saco de papas ahí Ok, algo que también me faltó mencionar Es que la van a regalar también en el evento 10 esencias de la colaboración Así que está bastante bien 10 esencias que te puede salir alguito ahí Como bien, como bien sí, como bien no Pero bueno, se agradecen 10 esencias Esto de aquí, cuando la está cargando la Lil Gear Es el mismo... Es el mismo... La misma animación de carga que tiene La Rosa, ¿ok? Que es un accesorio que ya estaba dentro del juego Que no te permite atacar Así que eso de ahí es una desventaja Y parece que lo tiene el accesorio del cuchillo Parece que tiene esta animación O quizás simplemente lo han hecho para el video y ya está Y al final... Al final sí o sí lo cargan los globos Pero eso está medio raro, ¿eh? En realidad El accesorio de Rangua Tiene esa animación de ahí Pues va a ser un poquito caca, ¿sabes? O sea, has pagado dinero para jugar en desventaja, ¿sabes? Pero bueno Yo creo que igual ha sido simplemente para Dar la final al trailer y ya En fin, pues eso chicos Poco más que decir ¿Qué les ha parecido a ustedes? El trailer, la colaboración ¿Qué les parecen las skins? No creo que vaya a sacar la skin del Reaper Pero si alguien la compra Que me preste su cuenta Para poder probar la skin del Reaper Junto con el accesorio Estaría muy bueno decir verdad El diseño me parece un poquito simplón Pero es obviamente porque el personaje es así Ya está, ¿sabes? Tampoco lo puedes pedir para Salom Pero está bien, ¿ok? Está chido que Layan al menos cambió la animación Que esta vez utilice su guadaño Me hubiese gustado verla en el Nightwatch Como ya dije Pero bueno Ya que ya está hecha Ya lo he hecho Lo he hecho está Y no se puede cambiar Al menos la risa está chida también La risa me gusta bastante Bien, Eggie, ¿sabes? Eggie cringe Y eso Déjenme en la caja de comentarios ¿Qué opinan ustedes De la colaboración Y nos vemos hasta otro siguiente video Y hasta la próxima Bye, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!